Bueno, al igual que voy a empezar hablando de la reunión que hemos mantenido con el ayuntamiento y la policía y la Guardia Municipal de Donosti. En este sentido, bueno, lo que hemos mantenido es la comisión que habitualmente realizamos previo a las fiestas de las capitales, en este caso, y otros municipios, pero en este caso Donosti. Un trabajo que ya se venía haciendo por parte de las jefaturas de la Guardia Municipal y la Archaña Echea de aquí, de Donosti, San Sebastián, y que lo que hemos trasladado es en el ayuntamiento la operatividad en el ámbito policial respecto al dispositivo de la Archaña, conjunto con Guardia Municipal, conjunto y coordinado. Como ha comentado el concejal, efectivamente vamos a seguir manteniendo esos recursos conjuntos, Guardia Municipal y Archaña, incluso incluidos en todos los casos con alguna mujer, una gente femenina, respecto a lo que pueda concurrir en relación a una agresión o un episodio de violencia de género, y en ese aspecto seguimos manteniendo los espacios concretos que ya se han determinado, pues esas patrullas conjuntas entre Guardia Municipal y Archaña. Respecto a las fiestas, lo único trasladar, que bueno, sea el dispositivo en cuanto a, cuantitativamente en cuanto a recursos, pues como todos los años se refuerzan los servicios, se refuerzan en los espacios y lugares en los cuales, pues bueno, recintos festivos y de ocio, en los cuales haya afluencia masiva de ciudadanos y ciudadanas, y en este sentido mantendremos el mismo dispositivo o prácticamente igual que en otras ocasiones. Sí, respecto a la pregunta que has hecho, si me puede contestar. Es que ya no sé que la has hecho, porque habéis hablado de... ¿Ya saltamos al pinchazo, al famoso pinchazo? ¿O queréis algo más de fiestas? Nada, ¿no? ¿Verdad? No, no, perdona, perdona, Carolina. Si nos puede decir algo de la línea de investigación que está llevando a la Archancha respecto al tema de los pinchazos, de algún perfil de agresor, ¿qué líneas están llevando? ¿Qué nos puede decir de eso? Vale, respecto a... Bueno, estos episodios que estamos teniendo de agresiones por pinchazos, la Archancha está abierta a todas las hipótesis, la Archancha y la Sudaycha en Goas, allí donde tienen investigaciones abiertas. Estamos manteniendo todo tipo de hipótesis, en el sentido de que en este momento no tenemos ni la intencionalidad, o no conocemos por parte de tanto a las víctimas como personas o testigos y testigas que han habido en un momento dado en el lugar de los hechos, no tenemos la identificación o alguien que nos pueda marcar un perfil concreto del posible agresor o agresora, y tampoco tenemos en este momento o hasta el momento ninguna analítica que haya dado positivo en una sustancia tóxica. En este sentido, ¿cómo se afrontan estas fiestas en las capitales vascas respecto a este tema? Bueno, pues si hablamos de las capitales vascas, mañana tenemos el primer reto en cuanto a Gasteiz, con la bajada del Celedón, y lo que estamos es, de alguna manera, ya disponiendo de un dispositivo especial, además de seguridad y de orden público, como solemos tener en estas fiestas, de alguna manera también especialmente dedicado a estos episodios que está habiendo de agresiones. La Archaña y Guardia Municipal vamos a estar en esos espacios, como decía anteriormente, de ocio nocturno o recintos festivos, como es el caso de mañana, en el cual mantendremos personal de uniforme, pero también de paisano, en esos espacios para, en fin, de detectar cualquier persona sospechosa de poder agredir a una mujer, que es como está ocurriendo en todos los casos, que son todos mujeres, y en ese caso, pues bueno, poder actuar y abordar y resolver el problema que nos da en ese momento. Dentro de ese protocolo se establece avisar al 112, no sé si se puede hacer tanto por teléfono como a través de la aplicación que hay también móvil. Pues cualquiera de los sistemas que tenemos, lógicamente, lo importante es llamar al 112, y yo diría más importante todavía lo que prima es la atención a la víctima, por lo tanto, una de las funciones que tienen estos recursos que tendremos de paisano en los espacios es atender a la víctima, para que de alguna manera y de forma con celeridad sea, pues bueno, pues un recurso sanitario, le atienda a esa persona, acuda a un centro hospitalario, y nosotros, la Chaina o la Ciudad de Changoas, en un momento dado podemos recabar, pues la información que nos pueda trasladar esa persona respecto a lo que le ha pasado, si ha visto algo, identifica algo, intentar visualizar imágenes si hay en el lugar, bueno, una serie de funciones que realizarán tanto el Chaina como Guardia Municipal, y que ya tenemos establecidas en todas las jefaturas de unidad. Desde algunos colectivos feministas denuncian que se esté poniendo todo el rato el foco en lo que tienen que hacer las víctimas, pero poco el foco en los agresores, en que se controle, pues que no accedan con esas jeringuillas, no sé qué tiene que decir a eso. Bueno, lo único que tengo que decir es que ni tan siquiera sabemos si son jeringuillas, sabemos que son punzamientos en algunos de los casos que se ha denunciado, no en todos, y por lo tanto puede ser cualquier elemento punzante que no tiene por qué ser una jeringuilla, puede ser una aguja, un alfiler, o vaya, no tenemos ese dato respecto a que todavía no hemos identificado a nadie, a un presunto agresor o agresora que esté realizando esas acciones. ¿Se puede saber cuántos agentes patrullarán en Donosti durante la Semana Grande? Pues el número ahora en este momento, el número no le podría saber, pero es similar a años anteriores, lo único que se incrementan en esos espacios y momentos, en recintos festivos y de ocio nocturno, en los cuales necesita un aumento, un refuerzo de personal conjuntamente y coordinados con Guardia Municipal. Yo cambiando un poco de tercio, quería preguntar acerca del plan de ahorro energético, el gobierno vasco ha dicho que no va a poner a la Archeincha a controlar las temperaturas, no sé qué tiene que decir usted al respecto. Como jefe de la Archeina, poco que decir, cumplir lo que el gobierno vasco nos indique y nos ordene, y poco más tiene que decir un jefe de la Archeina en este sentido. Bueno, sixtaran aurrean hipotezik guztik irigita daukagu, Ertzainan eta udalitzaingotan, zedatik azkenian daturik ez daukagu, ez daukagu azzeas motazundagon eraso jena aurrean, ez daukagu kasu inorretan identifikazioaren bat, ezertarako ez daukagu, eta ez ez daukagu analitikan positibo temandona. Orduan, ertzainak dauke irigita hipotezik guztiek, lerro guztik ikerketako lerro guztiek, eta horten ari gara gauza nahiko seriotasun aigea hartzen, eta ento munizipalak eta guk, eta kasu honetan, bueno, hor seitzena egialanean. Josu, esan de zu, erderaz jeringi esaten den, euskara ez daik indola esaten den, ez da gola hori ere ez da goela garbi? Ez, txiringa, nola daren? Txiringa, egieda, egieda kasu guztietan guk ez dugu aurkitu, ez digut esan zertan izan da, bai egieda, beraiek, biktimak esaten duten momentu baten, zora abietuta egoten direla, orduan, or, maten duenet zerbait, egon leike, makume hortan zerti, kasu guztietan, makumek izan dira, orduan, suposatzen da, or, jeringi jabat, zerbait egin izan dela, baina orain arte, guk ez dakigu, zehazki, jeringi jabat dan, edo, alfilerren bat dan, egon lako beste tresna bat. Gero, horren dinguruan ere, dispositiko berezia, ose, emakumioiek artatzeko eta, dispositiko berezia gizango dira ez, jai esparrutan? Bai, bai, bueno, ja erigera, erigera esparrutan, baina oain, iritan, ja, festak, festak, ondik direnez, ba, bueno, horik gehitu indau, aldibidez, prebentzio aldetik, leku hortan, edo, gune hortan, paisanozko jende agungo da, eh, ba, bueno, alde batetik, zerbait, susmo ikusten balinba dute, eta beste aldetik, ba, biktimaren bat deitzen balinba do, zehaz ergeta daudala, ba, ba, segitu anan, berariekin egoteko. Beti kontutan eukita, gureka horrenoko pasua, eta, biktiman laguntzea dela. Hipotesi negusia da, alfilerraketa ipatu dituzu, posibilidade bezala, borroma edo, txantxa, izan daitekela? Ez, 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 ez naiz, osatzen hori izatea, zati, borroma badan, guk, seriotasun ez, hartzen egia eraso hauek, dudib, ba, alde bat erik, kolektibo bako, zehazki dago, kasu honetan, eta, emakumek dire, eta, hortan, ba, guk, gurelana, elkarlanean, udeltzaengo arekin, harikera, ba, ba, ipotesu guztik, eirikita eukitzen, ez, bakarrik, borroma bat, edo, seriotasun, ba, egieta, hori, egiten haidien eraso hauek, edo, baintzeat, ekin tza hauek, kontuntan eukiko bardu ez, atik gauzo hau oso serio da. zapele, os Two Haz Coleen Guztik, os tsumikiableilda